Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion Bienvenidos a mi experiencia con Poco F5 Pro Comenzamos por el cuerpo de Poco F5 Pro, es un teléfono que pesa aproximadamente 204 gramos Tenemos protección IP53 y la pantalla es de 6.67 pulgadas Tecnología AMOLED Y tenemos 120Hz, soporte Dolby Vision, HDR10+, y en este caso un brillo como máximo de 1400 nits Y todo esto protegido con Corning Gorilla Glass 5 Y además de eso la resolución no es la típica Full HD+, sino que tenemos WQHD+, así es, este llamado 2K Que se puede sacar provecho gracias a la potencia que tiene el equipo Y como les dije, en plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, puedes aprovechar el soporte Dolby Vision Que incluso con los parlantes duales que tiene este equipo y el soporte de Dolby Atmos Vas a poder consumir contenido multimedia con mucha, mucha calidad Creo que este aspecto está muy bien resuelto por parte de Poco en este F5 Pro que nos entregan Así que por el lado de consumir contenido, incluso en videojuegos, como le digo con los parlantes duales en el caso de shooters Vas a poder disfrutarlo Entrando en software nos encontramos con Android 13, con la capa de percepción de Xiaomi para Poco MIUI 14, que en ese tiempo de uso, cero problemas Más de un mes y la verdad no he tenido ningún bug como algunas personas tal vez por ahí dicen Ah, en Xiaomi o en Poco o en Redmi resulta que por ahí te da uno que otro problema No, en mi caso, cero problemas No sé cuál es la actividad de las personas y qué aplicaciones incluso o cómo las utilizan Pero desde otra vez bajo mi experiencia no he tenido ningún inconveniente Y acá también le acompaña un buen hardware que la verdad potencia está más que de sobra Es que hablamos del progresador Snapdragon 8 Plus Gen 1 de 4 nanómetros En este caso, la versión que me han dado para prueba es de 256 GB de memoria interna Con 12 GB de RAM Que incluso tenemos 3 GB adicionales mediante memoria virtual Que en este mes de uso, las aplicaciones que he utilizado se han movido como pez en el agua Incluso el segundo plano se mantiene totalmente intacto Juegos como en este caso Wild Rift También mis aplicaciones que utilizo para editar por ahí como CapCut Redes sociales, streaming No se reinician Y ya pueden ver incluso la puntuación en Geekbench Donde saca incluso en single core y en multi core muy buenos números Así que por el lado de potencia, cero inconvenientes Es el primer teléfono que he podido mantener alrededor de 10 a 12 aplicaciones Sin ningún tipo de reinicio Entonces, hasta poco lo ha resuelto muy bien en cuanto a RAM Y también el tema del procesador Así que si eres gamer, vas a tener cero problemas con Poco F5 Pro Para mover cualquier tipo de juego Así sea el más pesado del momento Ahora, en el tema de la batería Nos encontramos con 5.160 mAh La verdad es un número un poco raro Normalmente es algo redondo, 5.000 Pero bueno, acá Poco le coloca 5.160 mAh Que en tiempo pantalla me ha dado aproximadamente 7 horas a 7 horas y media Y ojo que estoy utilizando dos chips Así que también por el lado de la batería Vas a estar más que cubierto Y el tiempo de carga con el cargador que llega en la caja Porque sí, Poco no te abandona De un 5% a un 100% Aproximadamente 52 minutos Y como agregado está la carga inalámbrica de 30W Que a ver, no lo he probado Así que no sé el tiempo Pero de todas maneras, te lo dejo acá como una anotación Y pasando conectividad, tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC Un infrarrojo para que puedas controlar otros dispositivos Como una TV, aire acondicionado Entonces también está totalmente cubierto Entrando al sistema de cámaras La principal es de 64 megapíxeles Con estabilización óptica 8 megapíxeles para el gran angular Y 2 megapíxeles para macro El resultado que da la cámara principal Es más que bueno, la verdad Ahí puedes estar viendo las imágenes que estabas realizando E incluso la inteligencia artificial Cuando detecta, por ejemplo, comida Ya no satura como generaciones anteriores Sino que trata mejor a la imagen Y contar con estabilización óptica también ayuda Ya no se mueve como maraca de brujo Como puedes estar viendo Entonces, si tienes más pulso Vas a sacar buena fotografía Y también buen video Ya que en video tenemos un máximo De 4K Y el gran angular Como les dije Es de 8 megapíxeles En baja iluminación Como todo gran angular Va a caer Pero como es de iluminación También realiza buen trabajo Lo positivo de acá Es que no muestra aberración cromática Así que muy bien resuelto por poco Como anotación Debo decir que si bien el video Como puedes estar viendo en las imágenes Da buen resultado En redes sociales Me parece raro que No estabilice tanto Como el software de la cámara Me parece raro esto Porque otros equipos Que he probado con estabilización óptica Realizan casi Por no decir El mismo trabajo Tanto en la aplicación de cámara Como en la aplicación de terceros Creo que acá le falta Un poco de optimización A poco F5 Pro Para sacar mayor provecho Y ventaja de la estabilización óptica La cámara frontal E 16 megapíxeles Con un máximo de 1080 Me hubiese gustado ver 4K La verdad Para acompañar la resolución Que tiene la cámara principal Pero por el momento Solo nos quedamos en 1080 Eso sí Con un máximo de 60 FPS En fotografía Seca buena foto E incluso tenemos La opción de HDR Para mejorar el rango dinámico Como conclusión La Poco F5 Pro Es un dispositivo Que vas a disfrutar muchísimo La pantalla El brillo La resolución La protección Corning con Lila Glass 5 También está el progresador La memoria RAM De 12 GB Que te va a ir De sobra para todo El almacenamiento De 256 GB La cámara principal Que realiza buen trabajo Si bien es cierto Les he dejado una anotación Con respecto a aplicaciones de terceros Pero después de eso También está acompañado Con Dolby Vision Dolby Atmos Los parlantes de estéreo La buena optimización Creo yo De la batería Porque me ha dado Un buen resultado En cuanto a tiempo De pantalla Y la conectividad 5G Wifi 6 Entonces Es un equipo Que creo En su rango de precio No tiene casi rival El precio aproximado Es de 2300 soles Así que sin más Muchas gracias A Xiaomi Perú Por el préstamo De este equipo Que la verdad Lo he disfrutado Desde el inicio Hasta el fin Estoy seguro Que si lo compras También lo vas a disfrutar Muchas gracias por ver este video Suscríbete Y deja tu like Muchas gracias